Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este jueves a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. La migración de estudiantes de escuelas privadas a públicas obedece a dos factores. La falta de recursos y una desmotivación de los padres de familia al enfrentar un ciclo escolar virtual. Esta migración se estima que puede alcanzar entre el 10 y el 25% de los alumnos que cursaban su educación preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior en instituciones de paga. María de Jesús Amarripa Guardado, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, advirtió que la educación pública no tendrá la capacidad para recibir a cientos y miles de alumnos que dejen la educación privada. El histórico de casos por colonias en la ciudad zapatera sigue incrementándose. La colonia San Miguel sigue siendo el foco rojo con 169 casos y 13 defunciones por COVID-19. La colonia León 2 se le acerca en segundo sitio con 146 casos en lo que va de la pandemia que han derivado en siete muertes. Mientras que el cohesillo ocupa el tercer lugar y suma 137 casos, con el segundo lugar en decesos con 11 casos que lamentar. Este jueves, Héctor Vázquez Falcón, coordinador del sector 4 de la Jurisdicción Sanitaria número 7, encargado de 18 unidades de salud en la zona surponiente de León, como el Caises de las colonias León 2 y Chapalita, así como el que corresponde a la colonia obrera, inició en esta última una activación con la Brigada de Salud. El ciclo escolar 2020-2021 en Guanajuato comenzará apenas con el 60% de los libros de textos gratuitos. El resto llegará a finales de agosto y en el mes de septiembre. Así lo reveló la secretaria de Educación, Yoro Xochitl Bustamante Díez. La titular de la CEG expuso que la situación para este año es parecida a la de 2019, donde se inició con el 83% de los libros. Para este año, el retraso por parte de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos se debe a que las Asignaturas de Vida Saludable y Educación Cívica y Ética siguen en proceso de elaboración de una nueva edición. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!